Es un honor para nosotros porque Mariana es una persona que sabe lo que es luchar contra la impunidad, contra la corrupción, y para nosotros es un gran aliento y es un impulso que nos da, que a veces uno se siente con las defensas un poco bajas, pero vemos personas como Mariana y como la señora Carrió, que la verdad te dan mucho aliento para no flaquear. Y bueno, en estos momentos en donde es tan rara la provincia nuestra, con todo dolor lo digo, a mí me encantaría que Beder dé esta conferencia con este tipo de preguntas, con este tenor, porque acá estamos naturalizando que cuando alguien osa, se anima o se atreve, no sé cómo decirlo, intentar luchar contra la corrupción, lo ponen inmediatamente en el banquillo de los acusados. Ojalá que algún día pueda haber una conferencia así donde se le pregunte esto y mucho más al responsable de la pobreza de la provincia de La Rioja, de la corrupción y del miedo hacia los riojanos de no poder levantar la cabeza y defenderse de tanta manipulación, mentira, descalificación, robo, violencia, violencia en todos los sentidos de estos últimos gobiernos, que no gobiernos de personas, de malas personas que nos vinieron gobernando la provincia de La Rioja. ¿Cómo toma la impugnación de Carlos Mene, teniendo en cuenta que usted hace tiempo atrás participó y fue parte de la lista de... Bueno, esas son otras cosas que hizo el diablo. El diablo es Beder, personaliza las instituciones y los riojanos naturalizamos eso. Beder, Herrera y Carlos Mene no son el partido justicialista, al contrario, son personas que han destruido el partido justicialista. Beder, Herrera, instaló esa descalificación, porque en boca de él es una descalificación, pero es una mala información que él manipula y lo hace tan bien que todo el mundo lo repite. ¿Usted hoy, Marcelo, se lo hace más? No, no. ¿Qué pasó en el medio para que usted... Por eso, por eso, dejame que termine. Él, en el 2005, vació el partido justicialista. Se fue del partido justicialista. Porque quedaba un viejo senil, dijo él. Y no todas las personas que en ese momento, y capaz que ahora haya gente que tiene el corazón justicialista, personalizan las cosas, van por la convicción o por el partido. Como decían los peronistas, la patria, el partido, el último hombre. Menem, Beder y muchos que se creen dueños de los riojanos, dicen que son el partido justicialista. Él lo vació y se fue. Nuestro grupo, que era un grupo... Nunca militamos en el partido, por eso mucha gente se había ofendido cuando el grupo, que teníamos una actividad muy social, y eso me cansé de decirlo, pero tiene una memoria muy corta. Siempre se me recriminó eso, de haber tenido un grupo que trabajábamos en la parte social en Chilecito. En la rioja no se puede esconder nada, y menos yo, y no tengo ánimo de hacerlo. Muy pocos habían quedado en el partido justicialista, y en ese lo voy a nombrar, aunque ojalá que no le haya... No le haga un daño a Lorenzo Guaidá, que fue él uno de los pocos que quedó en el partido, con mucho coraje y mucha valentía, en irse detrás de Beder Herrera, que había vaciado el partido justicialista, y nos convencía a nosotros, porque yo pensé que tenía mi corazón justicialista por un ejemplo de mi abuelo y de Felipe Dávila, un hombre que conocí después. Bueno, me bastó caminar horas para darme cuenta de la mugre que dejaron, y que es hoy el partido justicialista culpa de ciertas personas, que ustedes ya saben quiénes son. Entonces, y que después Beder Herrera castigó a Lorenzo Guaidá y lo hizo detener, lo metió en cana, como decimos, solo porque él defendió a su mujer, a su esposa, a su familia, por una maniobra perversa de Beder, de descalificación hacia su mujer, de una conducta intachada. Hay muchas cosas que se olvidan, que se tapa lo que Beder tiene la habilidad para olvidarse y tergiversar las cosas. Yo no me olvido, y el pueblo tampoco se olvida. Entonces, ¿qué le duele a él? Primero, fui candidata del partido justicialista, y antes de que termine la campaña, lo abandoné. Y lo acepté por el pedido de Lorenzo Guaidá y con muchísimas condiciones, que yo no iba a dejar de trabajar y que iba a acompañar a los candidatos de Chilecito. Y nada más. Y no salí en toda la provincia. Y con esas condiciones, ¿sabés por qué aceptaron? Porque no tenían candidatos. El partido justicialista estaba vaciado. Muchos se fueron detrás de Beder Herrera. Y hoy le preocupa a él. Es muy raro. Pero no me voy a detener en eso. Y con Pablo dijimos, no vamos a prestarnos al circo que él instaló, ni vamos a hacer de esto campañas o campañas mediáticas, nada por decirle, una convicción, de la cual tenemos nosotros, de enfrentar la corrupción en La Rioja. Comenzamos con el Famatina y hoy vamos a seguir. Y ojalá que nos dé el físico, la salud, para poderlo seguir haciendo. Y todo eso, todo eso, ¿sabés por qué? Porque nosotros vimos, y yo siempre lo dije con las chicas, con las chicas de la asamblea, y tuve la posibilidad de decirle a la señora Carrió, uno hace una autocrítica. Muchos argentinos miramos para otro lado y le encomendamos a dos personas que nos salven. Y después le pedimos explicación. Entonces tengo el deber moral, con Pablo, que también, y bueno, y Yopo, que no pudo venir porque tiene el trabajo, de enfrentar la corrupción en La Rioja. Le duela a quien le duela y le guste a quien le guste. Ahora, Marcela, ¿han sido amenazados? Sí, personalmente sí. Pablo seguramente no lo... Pablo tiene que contar, me dijo que no lo cuente, pero sí. Y bueno, pero para mí es normal. Ustedes lo saben. Desde aflojar la dirección de mi auto hasta tírame piedra de mi casa, es normal, pero bueno. ¿Por qué le preocupaba eso? ¿Usted cree que le hable como una amenaza? ¿A mí? Ahí habría que preguntarle a él. Capaz que, no sé, no me desvela. No sé, la verdad que no sé. No sé qué es lo que le preocupa. El paso es que es un hombre que está acostumbrado a ser de la provincia y lo vigía, con total impunidad. Él y su... Recién lo nombró a Chila Famatina, el art fundamental de la lucha que tiene usted. Chilecito y Famatina. Chilecito y Famatina. ¿Va apoyar a Bordagaray o a Julizar? Esas cosas no se dicen. El voto es secreto. Yo estoy abocada a enfrentar la corrupción y la impunidad en La Rioja y mi objetivo principal es el Famatina, va a ser siempre. Voy a morir defendiendo al Famatina, voy a morir defendiendo al Famatina y para que la gente que hizo tanto daño a la provincia como ve de la herencia dé respuesta a la justicia, que la justicia le pida respuesta. ¿Cómo está la relación política con Ismael Bordagaray? Yo a Ismael lo respeto mucho. Le reconozco mucho su valor de haberse parado frente al poder cuando fue intendente. Y hay gestos que... ...